Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Escuela de Magia, en inglés, In The Magic School. Este es el capítulo 7, nada más y nada menos que 7. Y es que vamos avanzando y recogiendo tantos premios, tanto dinero, que es alucinante. Vamos allá a destrozar a este hombre lobo. Y es que no sé qué ha pasado, pero es que tengo un poder de 500.000. Espectacular. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos aquí al mago en prácticas, que sorprendentemente tiene ahora 236.000 de poder. Una barbaridad. Que no sé a qué ha venido, pero bueno, vamos a recoger esas 25 fantásticas runas. Y es que mira, 236.000 de poder. Tenemos con 142.000 de poder al mago principiante y con 165.000 al mago de nivel medio. No sé el motivo. Pero luego solo el señor con 900, el profeta con 920 y el invocador con 1000. No sé si tendrá que ver las clases. No sé. Vamos a ver cuál es el motivo. De momento completamos la tarea 80, que es conseguir 2 millones de monedas por ingresos de matrículas. La tarea 81, que era construir el aula para encontrar animales fantásticos. La tarea 82, que es la calificación académica de alcanzar el nivel estelar 2000. La tarea 83, la calificación académica de alcanzar el nivel estelar 2200. Y ahora necesitamos 15 millones por monedas de ingresos de matrícula en la tarea 84. ¡Espectacular! Aprovechando que tenemos ese poderío, me marcho a la aventura. Tengo 95.000 ahí, ¿eh? Bueno, vamos a enseñarle este mago senior nivel 2 mágico. Ya tenía el 1. Ahora en 22 minutos conseguirá ese progreso. Y el luchar, ¡ojo! Porque estamos en el bosque de luciérnagas. Ya lo sabes que hemos pasado a esa siguiente fase y podemos elegir entre estos personajes. Ahora mismo el mago senior es obligatorio, pero he reclutado al mago en prácticas y al mago principiante, con lo que llevo 95.000 de poder. Vámonos a la lucha. Y esas 21 fases que hay que pasar para completar el bosque de luciérnagas 1. ¡Toma, ya! ¡Oh, oh, oh! Pues no me fastidies. No sé, tiene que haber alguna razón por la que hacemos estos golpes, ¿no? En este bosque de luciérnagas. ¡Espectacular! Venga, vamos a seguir avanzando. Mientras que pasa el bosque de luciérnagas, vamos a ver qué ocurre. Porque tenemos el mago en prácticas nivel 30. El mago principiante nivel 19 ya falta de 40 magos para conseguir el nivel 20. El mago de nivel medio está en el nivel 18. El mago senior en nivel 6. Y ojo, que aquí se le pueden poner ambas mágicas. Tenemos al profeta en nivel 2, a falta de 2 para subir al nivel 3. Y el invocador en nivel 1. Vamos a ver si puedo colocar algo. Y es que no puedo, no tengo nada ahí para colocar en este mago en prácticas. Bueno, pues ya se irán consiguiendo esas armas. Vamos a recuperar aquí 12 millones. No entiendo por qué estoy recibiendo tanto dinero y todo esto. Pero es espectacular. Vamos a aplastar a todo lo que se nos ponga en medio. Dementor, Flor de Luna, Piraña. Y es que ya hemos completado la tarea 84. No me lo puedo creer. Otras 25 runas más. La tarea 85 también, que es la calificación académica al alcanzar el nivel esterar 2.500. Bueno, me queda menos. Y con tanto dinero que tengo, pues vámonos hacia este dormitorio 3, al que le ponemos 8 camas. Vamos a actualizar la cama al 2, la mesa al 2, también la maceta, las ventanas y la lámpara de dormitorio. Toma ya, 2350. Nos vamos al dormitorio 2, para colocar 8 camas y para hacer las mejoras de la cama, la mesa, la maceta, la ventana y la lámpara. Vámonos a la siguiente dormitorio. Es el 1. Le metemos 2 camitas más y ya tenemos la cama al máximo nivel. Actualizamos la mesa, la maceta, la ventana y las lámparas. 2.390. Ya llegamos a la gloria. En el comedor que ponemos 16 asientos. Y mejoramos, a ver, la pizza, el cangrejo y el pastel. Toma ya. Llegamos a más sitios, por ejemplo, a ver que hay más dormitorios. Aquí llegamos a ponerle también 8 camas, el dormitorio 6, para mejorar la cama, la mesa, la maceta, la ventana y la lámpara. 2.420, tengo ya ahí de gloria. Ponemos también 8 camas en el dormitorio 5 y mejoramos la línea superior de todo el dormitorio. Igual lo vamos a hacer en el dormitorio 4. Bueno, 8 camitas, las mejoras de todos los accesorios y estamos en 2.460 DS Gloria. Toma ya. Madre mía, qué victoria más alucinante ahí. Pues no sé qué está pasando, pero es una barbaridad. Hemos acabado la Bosque de Luciérnagas 1. Y avanzamos por el Bosque de Luciérnagas 2. ¡Claro que sí! 22 combates. Con ese 95.925 de poder. ¡Y... ¡Madre mía! ¡Qué golpetazos! No, me lo puedo creer, pero es así. Esta aventura en el Bosque de Luciérnagas está siendo un éxito. ¡Alucinante! ¿Qué quieres que te diga? Mira, 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 cómo los destroza. ¡Pah! De un golpecito. Los vuelve fantasmillas. Bueno, pues vamos a mejorar un poquito todo lo que tengamos por aquí. El mayordomo 1 ya está hecho al nivel 30. El mayordomo 2 también llega al nivel 30. Y el mayordomo 3 también llega al nivel 30. No podemos hacer más como recepcionistas. En cuanto a las fuentes mágicas creadas por el hombre, el convertidor mágico está en nivel 28. Lo llevo a 30. El convertidor mágico 2 también va a llegar al nivel 30. Y el convertidor mágico 3 le llevaremos al nivel 30 también. 2.460 de gloria. Y mira cómo entran los muggles para convertirse en magos. ¡A la carrera! ¡Espectacular, eh! Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos ya conseguidos todos los... Fantasma, enano, brote y folleto. Pero vamos a conseguir a Cíclope. Contratamos a Cíclope. A ver a dónde va. Ahí tenemos su mesa. Y a ver a dónde se va a dar clase este Cíclope. Pues ya lo sabemos. A la enciclopedia de la transfiguración. Sí, señor. Pues ahora lo mejoramos, eh. Esta invasión la rechazamos. Y esta sala... Vamos a ir mejorando las aulas. Por ejemplo, las plantas de Mandela. Está en 90 segundos, eh. Las plántulas de Mandela. Nada más y nada menos. Bueno, vámonos al podio avanzado. Vemos que los 9 asientos ahora está en este podio avanzado. A muchísimos segundos. Vamos a dejarlo en mucho menos. En 50, por ejemplo. Ahí está. Vamos a dejarlo en 49 segundos. No, venga, un poquito más. En 40 segundos. Y actualizamos el podio avanzado hasta el nivel 70. Espectacular. 2.475 es ahora la gloria. Pasamos al siguiente aula. El estante de Ébano. También está en 79 segundos. Claro, con las mejoras realizadas... Pues vamos allá. Vamos a dejarlo también en 40. 39. Y actualizamos estos hechizos al 70. Y seguimos avanzando por el bosque de luciérnagas. Otra victoria. Y otra lucha más. La tercera. 23. Oleadas. Que vamos a acabar así, mira. ¡Zas! Un golpecito. Y un enemigo eliminado en este bosque de luciérnagas. Menuda pedazo de aventura. A ver si me da tiempo y vemos al malote. Aquí recibimos esta recompensa. Y después de mejorar este hechizo del amor, nos vamos a la siguiente aula. Las plántulas de Mandela. Está en 90 segundos. Vamos a dejar en 40. Y subimos la herboristería al nivel 70. Siguiente aula es en la de vuelo. ¡Madre mía! ¡Si están 100 segundos! Vamos a ver si la podemos dejar en 60. No. En 50 segundos. Y subimos este vuelo a nivel 70 también. Para aprender la estructura de la escoba. Con 2500 ahora mismo de gloria. Pasamos a la siguiente aula. En la que parece que no está llegando gente. ¿Qué ocurre? En la enciclopedia de la transfiguración. Pues aquí no se ha mejorado. Vamos a llevarlo a nivel 30. A nivel 40. Para evolucionar. Y conseguir la maldición del cerdo. Hemos aprendido esta nueva habilidad. Y por lo tanto a lo mejor aquí no llegaban los alumnos. Por eso. Vamos a mejorar el escritorio nuevo. Actualizando hasta el nivel 50. Y el hechizo de reparación hasta el nivel 60. Por lo tanto desbloqueamos otro hechizo. Reparo. Una habilidad espectacular. Y ahí lo dejamos. Para de momento estar la transfiguración a nivel 60. Vamos a desbloquear la enciclopedia de la transfiguración. Y ahí llega la mejora total de esta transfiguración. Ahora yo creo que sí que llegarán los alumnos. Supongo. A ver, a ver. No. Se lo pasan. Por el forro. Vamos a ver la aventura. Porque ya está en la fase 17. Me da tiempo a mejorar. La defensa contra las artes oscuras. Pues claro. Actualizamos hasta nivel 40. Y desbloqueamos la habilidad Petrificus Totalus. Pues hay que llevarlo hasta nivel 60. Para desbloquear otra habilidad. El hechizo de petrificación. El encanto de desarme. Es la habilidad y le colocamos el escudo de la Perseverancia con 150 runas. Buenísima mejora en defensa contra las armas oscuras. Las artes oscuras. Estamos ya en la aventura. Bosque de luciérragas 3 llegando a la última fase. Llega el boss. Pero ojo que con dos golpes lo eliminamos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno pues vamos a seguir avanzando. Por el bosque de luciérnagas 4. Allá vamos con las siguientes 24 oleadas. Bueno pues esto da para mucho. A pesar de que vaya tan rápido. Porque aquí hay que recoger 25 runas. Ahí las fresitas están casi. También están esa agua bendita. Y oye que tirón ha pegado ya. Los monstruos ahora ya están en 500.000 de poder también. No se andan con chiquitas. Hemos completado la tarea 85. Que la calificación académica alcanzará el nivel estelar de 2.500. Y por lo tanto hemos completado todas las tareas de este bosque mágico. Alucino, ¿eh? Alucinante. Bueno, completado el poder de aquí. Todavía quedan muchas cosas por hacer, lógicamente. Vamos a ver cómo van nuestros magos. Mago en prácticas es nivel 30. No tengo fragmentos de magia. Hay que conseguirlos. El mago principiante ya es nivel 19. Ya falta de 11 para llegar al 20 y mejorarle. Tenemos el mago de nivel medio. Nivel 18. Y siguen avanzando. Mago senior 8. Profeta 3. Invocador 1. Y hay que seguir intentando desbloquear. Más y más. Magos. Vámonos a la escuela de adivinación. Adivinación. Porque hay que seguir desbloqueando aquí. Voy a llevarlo hasta el nivel 40. Para desbloquear la habilidad. Interpretación de sueños. Y hasta el nivel 60. Dentro de la bola de cristal azul y la profecía de fuego. Para conseguir desbloquear. La habilidad adivinación de llamas. Que junto con el libro de las hadas. Pues ha hecho que la adivinación sea perfecta. Mira que alucine de sala. Y terminamos con la encontrar animales fantásticos. Lo llevamos a 10 segundos. Y actualizamos nivel 40. Para aprender la habilidad. La habilidad afinidad. Seguimos mejorando basilisco. Manual de criaturas mágicas. Hasta el 60. Y recibimos la habilidad hechizo calmante. Y por supuesto con 150 runas. El elfo de hadas. Que pedazo de mejora acabamos de hacer. En encontrar animales fantásticos. Además. Vamos a llevarlo a la máxima. Rápidez de aprendizaje. 5 segundos. Alucinante. Alucinante. Bueno. Pues no sé qué me queda por aquí. Por mejorar. Sí. Pues claro. Me queda por comprar. Otro profesor. Erebo. Y a ver a dónde va Erebo. Anda. Estaba ahí. Vamos a ver cómo va la aventura 4. Pues ya llegando al jefe. Y hay que ver dónde va Erebo. Vamos a ver. Pues hemos ganado la bosque de luciérnagas 4. Y comenzamos la última. Bosque de luciérnagas 5. Bueno. Pues el nuevo profesor viene. A la defensa contra las artes oscuras. Ahí le tienes. Fantástico. Bueno. Pues ahora ya que hemos visto todo esto. De. El bosque mágico. Que le hemos completado con 2.500. De gloria. Académica. 2.500 de 2.500. El estado de gloria es 100%. No te lo puedes creer. Pues ahí lo tienes. Y ojo porque tenemos la mejora del mago principiante a la segunda estrella con 50 fresas. Su poder ha aumentado muchísimo. Y ya puede llegar al siguiente nivel que sería 30. Pues eso lo vamos viendo. Estamos completando. Estamos completando más de estas fases. Nos vamos a quitar de en medio al hombre lobo. A la mandela. Y al gigante. Espectacular. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno. Pues ahí sigue la aventura. Estamos en la fase 8 de 25. Bueno. Pues después de haber terminado. Todas las mejoras. Todas las mejoras. Se puede todavía mejorar más. Por ejemplo. Esta formación de magel. Se puede actualizar. Al menos una vez. Y supongo que aquí. Esta formación de mago. Pues sí. La capacidad la llevamos al tope. El tiempo de formación. La llevamos a tope. Y las tarifas de formación. Lo dejamos ahí. Toma ya. Que mejora más espectacular. Nos llevamos 15 runitas más. Aparecemos en el bosque de luciérnagas. Por la mitad vamos. Como avanzamos de fuertes. Y es que nos quedaba mejorar. El departamento de misterios. Completamos el nivel 8 de la fama. El nivel 7 de la agilidad. El nivel 8 de la inteligencia. El nivel 4 del agua bendita. El nivel 2 de la fortuna. El nivel 2 del tiempo. El nivel 3 de la bendición. Y el nivel 2 del encantamiento. Seguimos sin aprender. Diligencia, suerte, rico y administra. Eso lo voy a dejar para los siguientes capítulos. De momento buscamos el final de la aventura. En el bosque de luciérnagas, 5. Vamos a ver las últimas luchas. Quedan 4. Y esto significa que hemos adelantado muchísimo. El poderío de nuestros magos ha crecido mucho. Mucho. ¡Qué bien! Y ahí le seguimos entrenando. Supongo que ahora habrá completado una segunda mejora. Pues ya solo nos quedan 3 enemigos. Esta seta queda eliminada de un golpe. Pasamos a la siguiente. ¡Llega el boss! Ahí la tienes. De 12.500. Y esta vez va a aguantar 4 golpes. ¡Nada más! En 4 minutos acabamos el bosque de luciérnagas. 5. ¡Alucinante! Y hemos pasado al bosque de medianoche. ¡Qué alucine! Ya lo estás viendo. Con 106.000 de poder. Bueno, hemos gastado las 5 luchas diarias que hay. Bueno, no diarias, sino cada cierto tiempo. Cada media hora posiblemente se recupere una de esas luchas. Y necesitamos 5 para entrenar ahí. Para seguir manteniendo la aventura. Cuidado que vamos a enseñar este nivel estelar. Dice que el mago ha alcanzado su nivel límite. Y puede continuar formándose en Allendo Estrellas. Bueno. Vamos a ver por qué este ha sido este mago. Vamos a ver el siguiente mago. Que sí le podemos dar el nivel mágico. En 28 minutos. ¡Perfecto! No te creas que me he olvidado de el país del agua. Pero es que quería terminar el bosque de luciérnagas. Y llegar a los 2.500 de gloria en el bosque. Ahora en el país del agua nos queda hacer todas las mejoras alucinantes para seguir creciendo. Vamos a quitar el cangrejo de fuego. Las branquialgas. A recoger este premio. Y a quitarnos de aquí el sauce boxeador. Y ya lo mejoraremos más adelante. Ya que hemos completado ese bosque mágico. Bueno. Es importante haberlo completado. Porque ahora me puedo dedicar exclusivamente a ese país del agua. Porque el bosque mágico ya tiene 2.500 de gloria. Pues espero que te hayas divertido con este vídeo. Que te haya gustado. Y que no te pierdas la serie. Cuéntame tú cómo llevas el tema de los magos. Pues supongo que bien. Ya lo sabes. ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate. Que antes de irnos el mago senior ha subido a nivel 10. Le tenemos que entregar 50 fresas. Para que ha conseguido su primera estrella. Y seguir ganando en el juego. Mira. Tiene 175.000 de poder. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pasada! Porque ya tengo 768.000. Esto a las claras va creciendo. Como me estoy animando en este juego. Bueno. Lo dicho. Espero que te haya gustado. el vídeo, que no te pierdas la serie el progreso de este jugazo no seguir subiendo al canal en próximos capítulos yo mientras aquí sigo jugando, disfrutando e investigando la escuela de magia in the magic school hasta luego